Bienvenidos de nuevo a Ques.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis Roldán y hoy voy a ser tu guía durante todo este descubrimiento. En esta ocasión vamos a estar conversando un poco acerca de qué significa soñar con mucha agua limpia y cristalina. Pero por supuesto no podemos comenzar sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a estar dejando un enlace directo el cual te brindará mucha más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, comencemos. El agua limpia en abundancia da lugar a una interpretación de tranquilidad en tu vida. La natación en este entorno indica que te sientes como los peces en su ambiente. Estás cómodo con la forma en la que vas tomando tus decisiones. Incluso cuando sueñas con agua limpia en abundancia pudiera señalar que tus emociones se encuentran en un estado neutral. Pero debes tener cuidado. Puesto que en ocasiones mucha agua limpia estancada puede ser una alerta de que sientas que no estás avanzando. Pero si el agua limpia en abundancia está en un río turbulento, significa que tu vida se encuentra en conflicto o que es posible que vengan días muy ajetreados que te dejan agitado. Un sueño con agua clara y limpia habla de que te encuentras en una buena racha. En lo económico eres muy próspero y en la salud también. Pero en ambos casos soñar que estás en agua clara y limpia indica que estos aspectos son posibles de mejorar. Puede interpretarse como que tienes tu vida bajo control, pero es importante que te mantengas alerta. Los peces en el agua cristalina pueden anexar un plus a la interpretación haciendo referencia a la compañía que tienes en tu vida cotidiana, quienes te apoyan en las decisiones que tomes. La aparición de agua cristalina y tranquila en nuestros sueños hace referencia a las emociones que están presentes en tu vida y cómo su estado afecta a tu persona, generando una conexión con tu sensación de paz y felicidad. Existen dos representaciones en el momento que sueñas con agua cristalina y tranquila. Por una parte, te indica que lo que te perturbaba se ha ido. Por otro lado, cuando una persona tiene un sueño con agua cristalina y tranquila, es porque a pesar de los problemas, su mente se mantiene clara para solventar esa dificultad. Si nadas en agua limpia y clara, el significado será positivo dependiendo de la dirección en la que vayas. Si nadas en agua limpia y en tu sueño tienes un camino preciso, puede indicar que sabes hacia dónde se dirige tu vida. Pero si por el contrario estás navegando en círculos, te cuesta avanzar y estar a flote. Puede que hable de tus problemas que te roban la paz y la felicidad. Ahora bien, existe otro significado de cuando nadas en agua limpia y clara. Y es que estás buscando avanzar. Si ves peces en este sueño, es posible que algunos amigos te estén acompañando en la dirección. Hasta aquí ha llegado la interpretación del día de hoy. Todos sabemos que este sueño es bastante positivo para tu vida. Así que cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas ahora que lo conoces? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que recibas todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestros sueños. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!